Gracias al convenio entre la Policía Nacional y el Centro de la Construcción del SENA en Cali, población en situación de vulnerabilidad recibirá formación técnica, operaria y cursos de complementación. Arrancamos con la Policía Nacional en Tuluá, específicamente con la segunda línea, que son instalaciones de redes de gas domiciliario y residencial. Aspiramos a estar formando, siquiera en este primer semestre del 2012, unas 800 personas. Por medio de la formación impartida en el aula móvil, el SENA brindará oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida a personas en situación de discapacidad, desplazados, jóvenes en alto riesgo y reincorporados a la sociedad civil. Es una gran oportunidad que tiene la comunidad, los jóvenes en este caso, y de manera puntual la población vulnerable del municipio. Estas acciones adelantadas por el SENA demuestran el compromiso de la entidad por la inclusión social, brindándole a la comunidad la oportunidad de adquirir nuevas competencias encaminadas a la generación de empleo y al emprendimiento.